... Preguntarle cómo está el plantel, cómo están ustedes ante esta posibilidad de enfrentar el clásico de la ciudad. Sabemos que primero está Colón, pero imagino que estos próximos días serán muy intensos para ustedes. Sí, tal cual resumiste. Estamos muy bien, trabajando bien. Sabemos que hay que jugar un clásico por Copa Argentina, pero estamos enfocados en el partido del lunes, que es muy importante para nosotros. Y después que tengamos seguramente la fecha, resolveremos y planificaremos para el partido que nos toque inmediatamente. Así que, con tranquilidad, tratando de que el equipo siga mejorando, que es lo que más me preocupa. Y como decías vos recién, concentrado en el partido del lunes, que necesitamos sacar puntos. Omar, ¿cuánto hincapié tuviste que hacer al otro día que se supo del partido? ¿Cómo? ¿Cuánto hincapié tuviste que hacer al otro día que se supo del clásico, justamente en que se enfoquen en Colón? Sí, creo que sabés que hablé con los jugadores, ¿no? No, desconozco. Porque si me decís que hice hincapié... No, te pregunto, ¿cuánto hincapié tuviste que hacer? Lo necesario, de concentrarnos en el partido que nos toca, que es el más importante, sé lo que significa el clásico para el jugador, para el jugador nacido aquí, para la gente, para el hincha. Hay una ansiedad muy grande. Manifesté a los jugadores que lo importante es enfocarnos en el funcionamiento del equipo, en el partido que viene, y cuando esté la fecha del clásico y el lugar todo, nos ocuparemos del clásico. Entiendo la ansiedad de todo el mundo, trato de mantener la tranquilidad normal para un partido de la envergadura que nos toque, cuando nos toque, te vuelvo a repetir, el partido clásico. Hoy me interesa Colón. Omar, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ayer no es que se cruzaron algunos directivos, pero ya hubo un conflicto de interés puesto en los medios, voces oficiales sobre la fecha, ¿no? No arrancamos bien. Bien. ¿Ustedes tenían alguna palabra de que el partido podía ser el fin de semana del 14? ¿Tienen planificado jugar ese fin de semana? ¿Y tienen alguna preferencia sobre la fecha que pareciera ser por ahí lo más complicado, más allá de la seguridad, obviamente? No, generalmente estamos poniendo la fecha de Copa Argentina cuando había fecha FIFA. ¿Sí? ¿Es así? Sí. Bueno. Entonces, bueno, creemos que lo más conveniente, teniendo en cuenta que los dos equipos tenemos el tiempo necesario para planificar en caso de que decidan que se juegue en esta fecha. Escuché un montón de cosas, no leo nada, trato de estar bastante lúcido sin leer, está claro, es precisamente lo necesario, ninguna otra cosa. No sabía lo de los dirigentes, me decís ahora, ahora me voy a meter y voy a empezar a mirar un poco. Pero nos tenemos que calmar y seguramente la organización hará las cosas como la tiene que hacer. Nosotros, te vuelvo a repetir nuevamente, cuando hay fecha FIFA se juegan los partidos de Copa Argentina, teniendo en cuenta que ahora, bueno, Central le ganó al Magro y sería nuestro rival, pensamos que podía ser algo coherente jugar en esta fecha. Sí, esperemos que no, pero ¿qué les cambiaría a los jugadores que el partido, lamentablemente, por cuestiones de seguridad, tenga que ser a puertas cerradas y en alguna sede que esté fuera de nuestra provincia? Creo que no sería bueno. Acá hay una cosa que creo que todos ustedes, nosotros, los jugadores, que fue un poco lo que manifesté, que tenemos que tener cuidado con lo que declaramos, es un partido hermoso para jugarlo, para disfrutarlo, ¿está claro? Pero tenemos que ver lo que decimos, ¿sí? Porque la pasión, la excesiva pasión puede pasar a la violencia. Y acá lo que hay que tratar es de jugar el partido, ojalá que sea con las dos parcialidades, ¿está claro? Y que toda la gente que va a la cancha vuelva a su casa, ¿sí? El rival va a querer ganar, no, nosotros vamos a querer ganar, sabemos que va a haber un ganador, uno se va a ir contento y el otro triste. Pero la gente tiene que llegar a su casa, creo yo, ¿sí? Creo que tiene que ser así el fútbol, ¿sí? La pasión tiene que tener un límite y los dos equipos vamos a entrar a ganar, ¿sí? Esta es la realidad. Por eso yo no me pongo tan loco con todas estas cosas, lo respeto, estoy dentro de Rosario, sé cómo se vive, pero tengo la tranquilidad necesaria para evaluar mi equipo para Colón y después seguramente cuando las autoridades de Copa Argentina dispongan cuando tenemos que jugar, nos enfocaremos en el partido con el Clásico. Omar, de todas maneras debe ser difícil mantener la calma. Cuando hay, bueno, hay algunos casos de desorganización, como fue el partido con estudiantes, que ustedes estaban listos para jugarlo y de pronto se encuentran con algo que al menos pareció sorpresiva la suspensión. Bueno, sí, ahí tenés razón. Mantuvimos la calma siempre, sobre todo cuando se suspendió el partido de San Lorenzo, ¿sí? Ya imaginábamos que iba a ser difícil jugar ese partido, pero bueno, son cosas que pasan, quizás después de tanto tiempo de uno estar en este fútbol argentino va entendiendo cómo funcionan algunas cosas. Se suspendió el partido, como les decía a algunos colegas de ustedes, me tocó trabajar en Quilmes año y pico y no se suspendió nunca un partido en la cancha de Quilmes, nunca. Este fue el primero, creo, después de muchos años, pero bueno, es la realidad, pasó, entrenamos, le dimos un día libre a los jugadores y ya estamos otra vez preparándonos para el partido que viene. Nada nos tiene que sorprender, quiero que entiendas, ¿no? Nada nos sorprende ya. Omar, quería consultarte, bueno, sobre el partido del lunes. ¿Qué recaudos tiene que tener el lunes para enfrentar a Colón de Santa Fe? Es un escenario complicado, ayer le tocó quedar fuera de la copa, una lástima de Sudamericana, veremos el equipo que juega también, ¿sí? Porque seguramente todo este trajín de partidos, viaje que han tenido la semana pasada a Colombia, volver, jugar ahora este jueves. Es un escenario complicado, jugadores de experiencia, un equipo que, bueno, cuando a estos equipos grandes les toca quedar fuera de algún certamen, seguramente se va a querer reivindicar y, bueno, es una localía fuerte la que tiene Colón, así que trataremos de hacer un partido inteligente, entendiendo que también lo podemos ganar. Omar, estamos en vivo para Canal 5. Te pido perdón por la reiteración de nosotros que insistimos con el tema del partido, del clásico. El clásico. Además está claro que los protagonistas quieren hablar poco. El otro día hicimos una encuesta y le preguntamos a los rosarinos, a los hinchas de fútbol, si dónde querían jugarlo. La gran mayoría contestó Rosario y aceptaban, sean de Newell's o de Central, un sorteo y que se juegue en una u otra cancha. Desde dentro del club, ¿cómo ves esta posibilidad? ¿Crees que la gente de Newell's o de Central se bancaría a jugar en el otro estadio si el sorteo no los favorece? Si están de acuerdo en que sea un sorteo, hay que bancársela. Hay que bancársela y hay que ir a jugar el partido donde nos toque, donde se decida. Si se ponen de acuerdo en que sea un sorteo, hay que bancarse el resultado que dé ese sorteo. No sé, la pasión que se tiene, creo que hay que ser inteligente para ver dónde se va a jugar ese clásico. Si hay que viajar, a dónde hay que viajar, si hay que ir con seguridad. Hay un montón de cuestiones que hay que ver en esta sociedad que vivimos. Te vuelvo a repetir, a mí lo que más me interesa es jugarlo, ojalá podamos ganar, pero también me interesa que la gente que va a la cancha vuelva a la casa. Esta es la realidad. ¿Y tu experiencia qué te dice? ¿Dónde sería mejor? En el lugar donde sea más seguro y con gente. En el lugar donde sea más seguro y con gente de ambas parcialidades, de una vez por todas, creo que nos tenemos que dar cuenta que esto es fútbol, que todos queremos ganar, pero la vida es más importante que cualquier partido. ¿Está claro? Y a mí me ha tocado pasar por muchas cosas que entendí lo que es el valor de la vida. ¿Está claro? Entonces, con gente de las dos parcialidades, que sea seguro y que cuando se termine el partido, algunos estaremos contentos o estaremos tristes. No deja de ser un partido de fútbol que todos queremos ganar. Creo que hay que empezar a tranquilizarse un poco, vivir esto como lo vivimos, con la pasión que tenemos los argentinos, cómo se vive acá, lo entiendo, pero no hay que perder la calma. Y decía que lo lógico sería que se juegue en la fecha FIFA. ¿Te parecería también lógico que Central pida no jugarlo en esa fecha si no lo tiene a Parot, por ejemplo, porque está en la selección? ¿Por un jugador? Ah, no sabía eso. ¿Que por un jugador se pediría cambiar la fecha? Ah, no sabía. Bueno, cada uno pide lo que... ¿No, Martín, digamos, por un jugador pida la suspensión? No, yo creo que no. No me quiero meter a opinar sobre lo que piensa la gente. ¿Está claro? No sé, yo creo que la organización va más allá de un jugador o dos, sea de Central o sea de New South Boy, no sé si me entendés. No me quiero meter a opinar de algo que no me corresponde. Pero la organización, si es seria, tiene que ir más allá. Creo que me interesa más la seguridad y el lugar y que la gente que va a ver el Clásico vea un partido de fútbol y vuelva a la casa, que si un jugador juega o no. Es lo que me pasa a mí, no sé si me entendés. O sea, jugaría o no un partido en tal lugar por cosas más interesantes que tienen que ver con la pasión que se vive el Clásico, porque Fanti es un jugador tanto de Central como de nosotros, ¿no? Omar, más allá de la organización que lo tiene que definir en estos días, ¿sentís que ya se está jugando el Clásico a nivel dirigencial, por sobre todo? Es probable, es probable. Respeto cómo se vive, yo lo respeto. Siempre le manifiesto a los chicos que me gustaría vivir un Clásico de adentro. Es algo inusual cómo se vive acá, creo que no se vive en ninguna parte. Pero bueno, yo tengo que mantener la calma y enfocarme en el funcionamiento del equipo y que los pibes piensen en Colón y en trabajar. ¿Algo en especial en el horario de la práctica de hoy? Porque está cerca del horario del partido. Claro, nos dieron la posibilidad los dirigentes, les pedimos si podíamos jugar con luz, porque el partido es nocturno también, así que bueno, bien. Creo que le viene bien a los pibes también. Omar, acá. Sí. Estamos en vivo para el fútbol de los estilos. Te quería preguntar, bueno, el colega Gat ya te preguntó sobre algo de Colón. ¿Cómo pensás que puede llegar a ser ese partido? Teniendo en cuenta que le puede llegar a jugar en contra a Colón haber quedado afuera de la Copa Sudamericana, perdón, como se dio ayer. Sí, pensamos en todos los escenarios posibles que se puedan dar. En el que no pensamos que va a ser un partido fácil. Esto está claro, es un equipo con jugadores de mucha experiencia que están acostumbrados a estas instancias, de seguir en una Copa o de quedar afuera. Nosotros nos enfocamos en el funcionamiento y en la mejora que necesitamos tener como equipo. El partido no va a ser fácil. Me tocó trabajar en Colón, seis meses. Conozco cómo piensa la gente, qué tipo de escenario es la cancha, como para enfrentar este partido. Así que hoy lo que trato de hacer es que nos enfoquemos en el partido de Colón y que no nos dispersemos pensando en otra cosa, porque a veces pasa. Por ahí con el tema del clásico, que todo el mundo habla, están pensando en el clásico. En realidad el partido de Colón para nosotros es importantísimo, no importante, importantísimo. Después tendremos tiempo para hablar de los otros partidos que nos tocan. Omar, a propósito de ese cotejo y hablando un poco del equipo, en la última conferencia la semana pasada, quizás no sean estudiantes del partido Pará, Formica y Figueroa. Y bueno, periodísticamente teníamos la duda, con la ausencia de Leal, de Cabrera o Oviedo. ¿Cambia el rival? Es Colón. ¿Cuánto te cambia a vos en el armado? ¿Y cómo fue esta semana larga? Bueno, que tendrá nueve días en función de por ahí esas dudas que tenemos en lo que va a ser tu armado del once. El otro día quería ver el equipo, que estuvimos trabajando y no pudimos jugar. Así que a veces hacer un cambio en un equipo que no viste es un poco cruel, ¿no? Así que vamos a ver. Vamos a ver si están todos bien, quiénes son los que llegan. Y veremos, te vuelvo a repetir, como le decía, va a ser parecido el equipo. No va a haber cinco cambios cuando venís de una semana de no jugar y donde muchos chicos se hubieran ilusionado con hacerlo y no pudieron jugar, ¿no? Así que lo que sí vi, estaban muy bien los chicos en el almuerzo previo al partido. Estaban muy convencidos de jugar con muchas ganas y eso es muy lindo, ¿no? Pero bueno, nos tuvimos que volver entrenando en el hotel, así que ahora esperaremos el partido este. ¿Quiénes jugaban? ¿Quiénes eran los once que arrancaban con los clientes? Ah, todavía no estaban. No logré, no se los pude dar a ellos. Yo siempre se los doy a ellos, pero como no hubo charla técnica, no le pude dar el equipo, así que cuando se los dé a ellos, se los doy a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!